Ahora se podrá controlar más vehículos y en menos tiempo se trata de estos dispositivos móviles que desde ahora dispone la Seremia de Transporte de los Lagos para realizar su proceso de fiscalización. Son cuatro equipos de última generación que tuvieron un costo de 12 millones de pesos financiados por el gobierno regional. Las principales características de este dispositivo, como señalaba, es que está conectada con el registro civil y los registros también del ministerio para el transporte escolar y transporte público, en donde arroja todos los datos del vehículo. Además de eso cuenta con una cámara digital de 3 megapíxeles, la cual en el caso de ser necesario nosotros lo podemos utilizar para tomar algún medio de prueba, alguna fotografía que sirva como medio de prueba, para el caso de que sea necesario adjuntarle a alguna situación, como por ejemplo algún certificado de acción técnica que pueda estar vencido. En otras regiones ya se han utilizado, permitiendo reducir de 15 a 5 minutos en promedio la duración de las inspecciones a autos del transporte público y privado. Lo que se busca en definitiva es, primero, hacer una mejor fiscalización, porque vamos a tener todos los datos en línea, aquí uno ingresa el número de patentes y figuran todos los datos, por una parte, y por otra parte, aumentar el número de fiscalizaciones que podemos desarrollar, dado que acortamos el tiempo para realizar una fiscalización en un tercio del tiempo. Aunque a algunos no les guste la idea de ser controlados, lo cierto es que con estos dispositivos se espera contribuir a que los viajes sean más seguros y de calidad para los usuarios. Hacemos un llamado, ¿cierto?, a utilizar el cinturón de seguridad, a tomar las medidas que el caso merece, no conduzcan cuando hayan consumido alcohol, y bueno, la velocidad, ¿cierto?, es un punto importante también, dado que el 30% de los mismos obedece a esta condición. Estos equipos cuentan además con impresora portátil que permite a los inspectores entregar multas y citaciones a los conductores cuando corresponda.